hola amigos y bienvenidos a mi canal peruvian arme 200 el día de hoy les traigo un nuevo vídeo pero sin antes decirles que si les gustan los temas históricos militares ya sea de batallas armas o sucesos les invito a mi nuevo canal h mg historia militar global donde abarcaremos muchos temas interesantes les dejaré el link en la descripción bueno ahora sí como todos sabrán subí un vídeo sobre el misil conjunto en desarrollo de la marina de guerra del perú y la universidad upc por lo que hoy les mostraré algo muy similar y es sobre cohetes y misiles pero de ucrania y eso es porque no se ofertaron en la misma feria simdef 2021 y que no se percibió pues la atenta mirada era más por sus blindados y transportes 8x8 4x4 entre otros y recordemos que la industria ucraniana es grande y desarrollada aunque no al nivel como países de rusia eeuu y otros países en industria militar como inicio entre las variedades de sus productos mostró el tanque basado en el t72 pero con un upgrade ni me refiero a mejoras en capacidades de blindaje y sistemas de combate también se apreció los sistemas de lanzamiento múltiple de artillería vilka mlrs ofrecidas a las fuerzas armadas por lo que veremos sus características están basadas en los mlrs pesados bm 30 smerch la diferencia al mencionado los vilkas m son un desarrollo actual que tiene un nuevo sistema de cohetería de lanzamiento y es más preciso también cuentan con una tripulación de cuatro personas y tienen una cantidad de 12 cohetes y es capaz de destruir a objetivos enemigos a más de 130 kilómetros de distancia cumplen roles de barrido de áreas lucha contra infantería y vehículos mecanizados pero eso no se queda ahí los cohetes neptuno 360 st también fueron montados en sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes también se mostró en oferta pero la diferencia con los vilka m es su alcance de un rango de 300 kilómetros de distancia este sistema de cohetes neptuno 360 st es un sistema de cohetes de crucero terrestre con cohetes antibuque está destinado a derrotar buques de guerra como cruceros fragatas corbetas y mucho más su sistema consta de un puesto de mando móvil lanzadores autopropulsados unificados que contienen cohetes de transporte y lanzamiento también incluye vehículos de transporte de carga en simples palabras es un conjunto de equipos de tierra también no se queda atrás los sistemas de misiles antitanque como el misil antitanque corsar con alcances de 2500 metros y capacidad para perforar 500 milímetros de blindaje a través con guía semiautomática por láser el misil antitanque skiff también se presentó pero con un alcance superior de 5100 metros de distancia y una penetración mayor que la versión corsar de 1000 milímetros de blindaje de penetración y con guía láser manual y semiautomático bueno a pesar de la situación actual no se debería desmerecer ofertas de este país sino aprovechar toda oportunidad de desarrollarla nuestro pero quiero saber sus opiniones sobre dicho material militar ucraniano en la caja de comentarios y sin antes decirle suscríbete activa la campana de notificaciones y también apóyeme en el nuevo proyecto del canal HMG hasta la próxima